Saludos, mi gente. Acabas de llegar. Aquí llegando a... Al puerto El Dorado de Bogotá, Colombia. Le mando un saludo para toda mi gente. Ánimo, ánimo un poquito desvelado, pero échale ganas. Espera. Sí, a ver, bueno, a ver qué hacemos ahorita. Si nos presta su carro. No. ¿Por qué no? Ustedes no pueden manejar acá en Colombia. No nos quiere prestar su carro. No nos quiere prestar su carro porque quiere hacer más la gente. Para las fans. Si hubieran todos en mi carro. Casi. Unos pequeños, perdón. Mi carro es muy chico. Vamos para acá. No, pero ya para acá. Tour... Tourest Colombia. Saludos. Saludos. Al público. Chao. Pardo. Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Cómo andamos? Aquí ya, listos. A ver, vas a bailar. ¿Dónde agarraste el café? Pues en la tienda. En la cabeza. Gracias. Ah, qué chingo. Bravo. Bravo. Seguro. ¿Quién se perdió? Café con tu ciencia. ¿Cuánto? Me preparo un cigarro. ¿Eh? ¿Cuánto? Pedí seis mil. Está muy agrio. Muy frío. El mero mero. Otro jefe aquí. De los jefes. Hombre. Está bueno. En mi caso hay que estrenar. ¿Cómo estrenar? El baterista, Kira. Estrenando batería. Y aquí el, del acordeón. Estrenando batería. Estrenando batería. Y aquí, el ingeniero. El quemar focos. No. Y aquí el, el stripper. El, el stripper. Ah, compa. Y aquí el, la voz. ¿Qué onda, compa? Saludos, saludos. Canta una rola, compa. Desde Colombia. ¿No vas a cantar una rola? Claro que sí. A ver, canta una rola. ¿Claro que sí? Dale, canta una rola. ¿Cuál quieres que te cante? La... Cuidado, el burro está caliente. Corre y corre. Con toda la gente. Cuidado, el burro está caliente. Corre. Con toda la gente. Yo soy el burro. De la luz. Hey, what's up? ¿No? Oh. Oh. ¿Estás en esa rola? Saludos, mi gente. Pues aquí, llegando. Aquí. Saludos a toda la gente de todo Colombia. Todo el país de Colombia. Toda mi gente que va a estar en los eventos. La gira de exterminador aquí. Saludos, amigo Juan Coronel. Saludos, viejones. Cuando me muera, levante una cruz de marihuana. Saludos, viejones. Saludos, viejones. Saludos, viejones. Saludos, viejones. Saludos, viejones. Saludos. 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 Saludos, viejones. Muy hermosas. Muy guapas, muy guapas. Al menos se va a quedar aquí ya. La vamos a casar. Vamos aquí. ¿Dónde es el lobby? Luby. ¿Dónde es el lobby? Pásame. Luis, un cobre. La entrevista. Ya no hay nada. Mira, aquí están. Saludos. ¿Qué van a hacer ahorita? ¿Qué van a hacer ahorita? Saludos. Saludos. Vamos a hacer una entrevista celebración. ¿Qué piensas de las colombianas? Los refrescos. ¿De las muchachas? Ah, muy guapas. Me cortas como en todo el... ¿Mejor que las mexicanas o qué? No, todas son bonitas. Todas son bonitas. Todas son bonitas. ¿Tienes traje tú? ¿Te miras al cien, mira? No es bien ranchero. No, sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué van a hacer ahorita? Acompáñalos a la gira de medios. Sí, lo es. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué van a hacer? Mucho gusto. Muy bien. Sí. ¿Qué van a hacer ahorita? Los amigos de... Extermidor. ¿Qué van a hacer ahorita? El señor de la gente. ¿Dónde está ahorita? El señor de la gente. Un gran marco. 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 Eso. Un gran marco. Aquí está. Ya está. Las horas de la madrugada. Para quienes se preocupa por mí. A ver, échate un baile. ¿Qué no? No, aquí no. Un baile sexy para mujeres de Bogotá. Vete, papá, yo me voy a decir... ¿Tienes una chica? No, no, es que... No vas a bailar, amigo. Claro. ¿Qué piensas? Voy a ver. Después de ir. ¿Qué tal amigos? Somos del grupo Estrenador. Y estamos en zona 5. Sin control. Vamos a ir a la televisión y más tarde vamos a seguir haciendo la grabación. Sí. Vamos a comer algo. Lo que comiste ayer. ¿Está bueno ahí o no? Sí, me gusta mucho. No, me quita paisa ahí. Sí. La salud de todos los que nos gustan. A ver. Una buena comida. Una buena comida. Una buena comida. Ah, mira. Muy duro. Ok, mira. Hay un bofete. Un arroz con leche ahí. Hay muchas cosas. Muy mal. ¿Estás en dieta? ¿No puedes comer esto? ¿O te lo vas a echar? Ya rebajé como... muchas libras. A ver, ¿qué piensan? ¿Sí bajó libras o no? No sé. A ver. Ya mi panza ya está menos. Vamos a comer algo. Ok. Ahorita. Ok. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Lady, ¿cómo estás? Qué gusto. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entrevistar. Vamos a presentar la nueva canción. Hasta arriba van. Les oponganme los bien guapos. Lo intentaré. Sí, hay que hacer un esfuerzo. 20. 20. 20. 20. Pues tienes los 20. 21. ¿Y tú? ¿Y se la pegaron? La entrevista. Qué grande. Pero están guapos. Sí, esperan en tirar un poquito de brillo ahí. No, no, no. No, no, no. Una entrevista... Ay, Sauc수� it's sonoro. Costunto. Cuando me muera, levanto mis vidas de marihuana. Con diez botellas de vino Y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino Andar en las sendas maras En mi caja de la fina Mis metrañas de tesoro Gocé todito en la pira Collas, mujeres y oro Yo soy narcotraficante Se me derrita por el polvo Mi tumba levante Una cruz de marihuana No quiero llantos y rezos Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con leones de mi mandala Esta cruz de marihuana La rieguen y los licores Siete días a la semana Y que me toquen mis zones Con la música norteña Ahí canten mis canciones Que en mi memoria Me escriba un canto De amapola Y que con vanas se diga La fama de mi pistola Para gallos de mi tierra La sierra De nuestra gloria Sobre mi tumba Sobre mi tumba Levante Un acos De marihuana No quiero llanto Ni rezo Tan rojo Tierra sagrada Que me entierren En la sierra Aquí en el cantinazo no tenemos restricciones Que no puedan decir una palabra Hola mi raza, estamos aquí en el cantinazo Aquí en Bogotá, Colombia Saludos Estudios aquí en Bogotá, Colombia Echando la cruz de marihuana Pura raza perrona Puro corrido viejo Hola, hola, hola Cántales un pedacito de cruz de marihuana A ver, vente A ver, cántala, échate una rola Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana Con diez botellas de vino Y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino Andar en las sendas malas ¿Cómo te llamas? Dori Dori, su mano es un salvo a México Todo México, excelente ¿Dónde están ahorita? Estamos de acá en Bogotá Bogotá, salud de Bogotá, Colombia Excelente, personas felicitaciones Dori, dice que le encantan las canciones desde que salió Eras una bebé Hasta pierda que son guapos Los son, los son Gracias, mira Cuídate Gracias Muchas gracias Cuídate Hola 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 ¿Cómo están? Al millón, muchachos Aquí andamos en las promociones Promocionando el nuevo tema Y los nuevos eventos que vamos a tener este fin de semana Vamos a tener muchas ganas ¿Están todos, mira? No está mal, lo compro No está mal Bueno, y lo puse al mirador Llegué directamente desde México ¿Has y cuándo están en Colombia? Bueno, aquí vamos Aquí apenas llegamos Que día fue Apenas en tierra Ayer, perdón Estoy un día más Apenas ahí llegamos Y estamos Estamos haciendo gira ya También de promoción Y pues vamos aquí A hacer unos eventos Desde a partir de mañana Bueno, cuando termina Todos los televidentes ¿Quién es el Grupo Exterminador? ¿Qué música nos trae? Y pues todo lo novedoso que trae Sí, mira El Grupo Exterminador Pues nos dimos a conocer Con el tema Cruz de Marihuana Aquí en Colombia Desde hace ya Veintitantos años Y la verdad Pues ha seguido temas Como Las Mojitas Como Entre Cobijas Contrando los huevos Y muchos temas Ahora presentando Un nuevo tema Se llama Pasará Bueno, que tiene esa música Que atrae tanto a los colombianos No sé, mira Nosotros nos ha sorprendido bastante Yo creo que tienen mucha Tienen mucha sumilitud A nosotros A los mexicanos Y la verdad Yo creo que somos Casi la misma cultura Tanto Centroamérica también Bueno, y de qué parte de México son También cuéntenos Quien integra en el grupo Sí, mira Somos originarios Del estado de Guanajuato Gustavo es del estado de Michoacán Es el único que hace por allá Y pues somos cinco integrantes Ahorita Bueno, Gustavo Cuéntenos ¿Es primera vez en Colombia O ya habían estado antes Aquí en nuestro país? Ya hemos tenido la suerte De estar varias veces por acá Que siempre nos invito A la gente por acá de Colombia Y bien contentos de estar nuevamente Pues queremos hacer la invitación Que nos acompañe este fin de semana Que vamos a andar por acá En Acacias Y también en Acacias En Acacias y Santa Sofía Y acá también por aquí Y lados Y sí, pues ya son muchos Veniendo por estos lados Quedan unas cinco o seis veces Por acá en Colombia Bueno, y qué es lo que más les gusta De Colombia No, en todo En verdad que Todo acá La comida sabrosísima Todas las chicas Todas hermosas En verdad que Todo acá en Colombia Pues como si no hubiéramos En México En realidad Bueno, y qué proyectos Tienen ustedes para el futuro O de pronto Hay alguna colaboración Con algún cliente colombiano Que tengan planeada Sí, claro Este con A ver Gustavo No, pues en verdad que Mives, Shakira O no sé De hecho ya hemos hecho Esto así con artistas Pero más que nada Mexicano Alex Lora Estoy muy conocido Un rockero de México Y me gustaría hacer Un algo así como O algún Vallenato Famoso acá también De Colombia Claro que sí Carlos Vives Bueno, aquí tenemos También bastantes cantantes Como populares De aquí de Colombia Esa música muy popular De dos cantantes Con cuáles les gustaría Hacer una colaboración Pues bien, nos ha sorprendido Bastante De tanto cantante De música norteña De música popular Pues en realidad No conozco mucho Los nombres de ellos Pero nos gustaría Hacer algo así En Colombia Poder llevar la música De Colombia La música popular A México también Claro que sí Sería un gusto Para nosotros Hacerlo Bueno, aquí los tenemos Grupo de exterminadoras Ahora sí señores A los perros Me los saludamos acá Bienvenido muchachos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias A mi gente de Colombia Gracias por su participación La radio Gracias De regreso a Colombia Y qué bueno Saberse ustedes de nuevo No, pues muy contentos Mira aquí Ya estamos de regreso Aquí en Colombia La verdad Y muy emocionados De veras De seguir trayéndoles Nuestra música Yo soy Juan Corona Vocalista de Grupo Exterminador Y pues qué bien Más que nada Aquí en Punto 5 A través de Punto 5 Saludando a toda Nuestra gente De todo Colombia Saludos Bueno, ahí teníamos Oigan, muy bonito Aquí tengo otra Estoy recorriendo la historia ¿No? De Grupo Exterminador Hablemos Porque ustedes eran un feat Un dueto Con un artista Bastante conocido en México Y es rockero ¿No? El señor Que sin lugar a duda Es Alex Lora Del tri ¿Cómo fue este Este dúo Con Alex Lora? Una gran leyenda Del rock mexicano Fue algo muy curioso La verdad Andamos en La Florida Haciendo promoción Y como estábamos En la misma compañía Ahí este Nos saludamos Ahí en En Miami Nos saludamos Ahí este Y Estamos cotorreando Ahí Y dice ¿A poco ustedes Son los que cantan El contrabando En los huevos? Le comentamos Que sí Dice Yo esas canciones Las monjitas Dice Yo esas canciones Las grabé un tiempo Allá Las canté En España Cuando andaba por allá Dice No Me parecen muy padres Los corridos De ustedes Y la verdad Es un agasajo Escuchar sus corridos Y luego A mí también nos encanta Escuchar mucho tu música Porque es una música Del pueblo De la ciudad De la gente Que le gusta El rock and roll Es como Se puede decir Que el tri Es como un grupo Un grupo ya Pues ya de De México Al decir El tri de México Es un grupo Muy emblemático Ya del rock and roll En México Y todo el mundo Conocemos al tri Y ahí nace Nace Que le comentamos Oye ¿Por qué no hacemos Alguna fusión? Algún tema Algún tema Que podamos hacer Me parece muy bien Dice Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Aquí ¿Qué pasó? Se corta Se corta ¿Se corta? Gracias Caracol Eh Aquí estamos todos En Caracol Radio Vamos con Exterminador Súper bien Y bienvenidos A Colombia Que chévere Caracol Radio En pleno Centro de Bogotá Hola Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te escucha bien Por la escalera Hola ¿Cómo te va? Vamos A nuestro destino Vamos a matar ¿Qué significa? Ah Yo pensé Que te iban a cambiar De suite ¿Sabes? De si ¿Sabes? El colmo Juan Dime Ayúdanme Bernardo Bernardo Berna Luz Gustavo Pepe José Pepe José Y ya Gerardo Gerardo El último aquí Hola 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 Toca cerrar la puerta Suenan Suenan Yo voy a abrir Aquí yo estoy esperando que hagan sonar esos instrumentos ya más anunciados para donde señores Solo me quedan tus fotos, los videos de aquel motel Te los voy a mandar pa' que los mires con él Fueron tantos encerrones montones de besos que nunca se olvidan que no se van a borrar No te los vas a quitar aunque te vayas con lija Pasarán, este triste dolor pasará, no tuve plata y te fuiste, por tu ambición tus caricias a ese vato se las diste Pero en fin, te vendiste por unas monedas y hoy sabes desde su cama que el dinero compra lujos Pero no caramba las ganas Se recuerdan de aquellas monjitas que salieron un día de Durango Que llevaban la troca cargada